Hola, bienvenidos a este vídeo en el que voy a resolver algunos problemas de análisis del bloque de análisis de los últimos exámenes PAU de la Universidad de La Laguna. En concreto empezamos con este del año 2016, la opción A de julio. Dice, dada la función f de x, logaritmo neperiano de 2x menos x al cuadrado, se pide determinar su dominio y calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f de x. Pues bien chicos, en primer lugar, para determinar su dominio, recordemos que en el logaritmo neperiano el argumento no puede ser ni negativo ni puede valer cero. Porque recuerden que el logaritmo neperiano de cero es menos infinito. Nos estamos preguntando, ¿a cuánto tengo que elevar el número e para que me dé cero? Y tendría que elevar e elevado a menos infinito para que me dé cero. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es investigar qué tiene que pasar para que 2x menos x al cuadrado sea cero o negativo. Es muy fácil, lo único que tendría que hacer es sacar factor común la x y me pregunto, ¿para qué valores de x ese polinomio me está dando cero? Pues me da cero para x igual a cero y me da cero para x igual a 2. Por tanto, yo ya sé que van a haber tres regiones. Una región que va a ser ser menor que cero, otra región que va a ser voy de cero a dos y finalmente chicos, la última región que será soy mayor que dos. signo de 2x menos x al cuadrado, pues por ejemplo, si yo cojo el 1, me queda 2 menos 1, me queda aquí que en esta zona es positivo, por tanto aquí negativo y aquí negativo. Fíjense, ¿qué va a significar eso? Va a significar que cuando yo dibuje el logaritmo neperiano, este logaritmo neperiano lo que va a significar es que solo puedo dibujar entre esta franja, entre cero y dos. Por cierto, no lo he escrito, pero el dominio sería entonces de cero a dos intervalo abierto chicos, porque no puedo tocar ni el cero ni el dos. Por lo que les dije antes, que el logaritmo neperiano de cero logaritmo neperiano de cero sería un número a tal que elevado a sea cero y por tanto esa a sería menos infinito. Es decir, ya he descubierto también que cuando me vaya por aquí cuando me acerque por aquí a cero la función por aquí se me va a ir a menos infinito. Y cuando me acerque por aquí a dos la función por aquí se me va a ir a menos infinito también. Y tal y como dije antes, solo lo puedo dibujar en esa franja. Bien, me pide ahora crecimiento y decrecimiento máximos y mínimos, ¿vale? Hacemos chicos la derivada primera. Derivada primera derivada del logaritmo neperiano debajo g de x sin derivar 2x menos x al cuadrado debajo sin derivar y en el numerador la derivada de 2x menos x al cuadrado que sería 2 menos 2x Chicos, signo de este cociente porque a mí lo que me interesa es en las zonas en las que sea positiva diré que crece y en las zonas en las que sea negativa diré que decrece y para aquellos valores en los que la derivada me dé cero diré que tiene un extremo relativo que después tendré que investigar si es un máximo o un mínimo. Ojo, atento ¿tengo que estudiar el signo del denominador? No. ¿Por qué? Porque ya yo antes le pedí que fuese positivo para que existiese el logaritmo neperiano. Es decir yo ya estoy seguro de que esto siempre es positivo. Eso me hace falta estudiarlo. Yo ya se lo he impuesto para que el logaritmo neperiano exista. ¿Qué tengo que hacer entonces? Estudiar el signo de 2 menos 2x ¿Vale? Fácil. Me pregunto ¿Para qué valor de x 2 menos 2x vale cero? Pues valdrá cero cuando 2x sea 2 por tanto cuando la x sea 1. Es decir ya tengo definidas dos regiones atentos de 0 a 1 y de 1 a 2 porque no nos olvidemos que el dominio va de 0 a 2. Chicos, signos. Por ejemplo vamos a coger 0,5 vamos a coger un medio si yo me vengo aquí en la derivada primera pongo un medio no hace falta que lo ponga en el denominador porque ya sé que me va a dar positivo 2 menos 2 por un medio me queda 2 menos 1 que es 1 positivo por tanto chicos aquí positivo aquí negativo es decir crece y decrece escribiremos entonces escribiremos que de 0 a 1 de 0 a 1 crece y de 1 a 2 decrece lógicamente intervalo abierto y ¿qué es lo que hay en el punto 1, algo? porque claro para localizar el punto tengo que dar las dos coordenadas la coordenada x y la coordenada y ¿cómo hallo cuánto vale esta función para 1? pues sustituyendo aquí f de 1 sería logaritmo neperiano de 2 por 1 menos 1 al cuadrado que sería logaritmo neperiano de 1 es que el logaritmo neperiano de 1 vale 0 es decir ¿qué tengo en el punto 1,0? un máximo muy bien un máximo pues fíjense chicos yo ya sé que va a ser así aquí uy aquí tengo el máximo y yo ya sé que por aquí va a ser así toca el máximo y se va a ir por aquí así eso es un trazo así a grosso modo que no lo pide el problema ojo solo lo estoy dibujando para que vean cómo quedaría eso no corresponde a lo que es el problema de BAU vamos a pedir a GeoGebra que nos lo muestre le pido que lo dibuje y véanlo ahí tenemos la gráfica aquí se ve claramente que efectivamente aquí tenemos el máximo pues chicos por esto en la BAU te dan 2,5 puntos o sea la mitad del aprobado ya están viendo que es bastante bastante sencillito bien este ejercicio de julio de 2018 la opción B dice determinar los valores de A y B para que la siguiente función F de X A raíz de 3X más 3 más B por raíz de X menos 1 tenga un punto de inflexión en el punto 2,8 vamos a ver chicos como siempre ¿cuántas incógnitas tengo aquí? dos incógnitas ahí ve si tengo dos incógnitas ¿cuántas ecuaciones necesito? dos ecuaciones ya tengo una porque me está diciendo que pasa por el punto 2,8 es decir que F para 2 F para 2 me tiene que dar 8 pues se lo voy a pedir amablemente le voy a pedir amablemente que para 2 me dé 8 y eso se hace de la siguiente manera A raíz de 3 por 2 más 3 más B raíz de 2 menos 1 es igual a 8 se llama dejarse llevar es sustituir nada más nos queda entonces que aquí me queda raíz de 9 por tanto 3A aquí me queda raíz de 1 que es 1 más B es igual a 8 ya tengo una primera ya tengo una primera ecuación que liga esas dos variables ya sé que 3A más B vale 8 ¿de dónde voy a sacar la otra ecuación que me hace falta? de aquí me está diciendo que en X igual a 2 tiene un punto de inflexión y ¿cuál es la condición para hacer un punto de inflexión? la condición para hacer un punto de inflexión es que la derivada segunda para ese valor de X me dé 0 ah pues ya casi lo tengo ¿qué tengo que hacer? primer paso hallar la derivada segunda segundo paso decirle que por favor sea igual a 0 vamos a hacerlo chicos para hallar la derivada segunda hacemos en primer lugar la derivada primera derivada primera A derivada de la raíz 2 raíz de lo mismo y arriba la derivada de lo que tiene dentro 3 más B 2 raíz de lo mismo y arriba la derivada de lo que tiene dentro que sería X menos 1 que es 1 no olvidemos no olvidemos que esto lo hacemos como regla rápida que la derivada de raíz de eje de X eje prima entre 2 raíz de eje de X pero que en realidad la fórmula que estamos aplicando aquí la regla de la cadena que estamos aplicando es la derivada de eje de X elevado a N función elevado a numerito la N delante arriba uno menos por la derivada de lo que tiene dentro es decir que nosotros estamos aplicando esto N G de X elevado a N menos 1 por G' de X que nos da eso mismo que está escrito aquí vale me queda derivada 3A 3A entre 2 raíz de 3X más 3 más B entre 2 raíz de X menos 1 esa es la derivada primera pero la tengo que volver a derivar y para volverla a derivar es mejor escribirlo de la siguiente manera lo escribo como 3A medios y esto lo escribo como 3X más 3 elevado a menos 1 medio chicos no estoy derivando lo estoy reescribiendo para ver que la siguiente derivada sale facilita más B medios X menos 1 elevado a menos 1 medio ya la tengo preparadita para hacer la derivada segunda vamos a hallar la derivada segunda vamos allá derivada segunda chicos pues rápidamente se ve que vuelve a ser lógicamente del tipo otra vez de X elevado a N vale nos dejamos llevar derivada segunda 3A medios por la N delante menos 1 medio delante la función elevada a 1 menos menos 1 medio menos 1 menos 3 medios por la derivada de lo que tiene dentro derivada de 3X más 3 por 3 mira pero en vez de poner por 3 voy a hacer lo siguiente como aquí delante tengo un 3 pongo aquí delante ya directamente un 9 más B medios menos 1 medio delante arriba 1 menos menos 1 medio menos 1 menos 3 medios por la derivada de lo que tiene dentro pero derivada de X menos 1 1 lo pongo para ponerlo de manifiesto que en realidad no hace falta ni ponerlo bien pues ¿qué le vamos a pedir ahora amablemente? que para 2 se haga 0 porque ahí tiene un punto de inflexión es decir chicos me vengo aquí donde está la X en esta X voy a poner un 2 y aquí voy a poner un 2 muy bien entonces ¿qué me va a quedar? me va a quedar lo siguiente 3 por 2 6 6 más 9 9 elevado a menos 3 medios es decir me queda menos 9A entre 4 por 9 elevado a menos 3 medios 2 menos 1 me queda 1 1 elevado a lo que sea va a ser 1 mientras sea un número claro y me queda entonces menos B cuartos donde simplemente lo único que he hecho ha sido multiplicar este 2 con este 2 y este menos lo he pasado adelante menos por más que es ese menos que aparece ahí de menos B cuartos muy bien ya casi lo tenemos porque ahora me queda 9 elevado a menos 3 medios vamos a interpretar a ver qué significa esto menos 9A entre 4 esto significa que esto pasa al denominador ¿qué es lo que pasa al denominador? raíz cuadrada de 9 al cubo pero claro es que raíz cuadrada de 9 es 3 y 3 al cubo es 27 es decir que aquí en vez de esto puedo poner que todo esto vale 27 por 27 pero puedo simplificar el 27 con este 9 y aquí me queda 3 por 3 y ahora menos B cuartos igual a 0 conclusión chicos menos A entre 12 es igual a B cuartos es decir que paso el 4 multiplicando o el 12 multiplicando mejor paso el 12 multiplicando me queda que menos A es igual a 3B o dicho de otra forma que la A vale menos 3B oye ya sé que la A vale menos 3B y recuerdan la primera ecuación que dejamos hace un ratito esperando creo recordar que era que 3A más B era igual a 8 porque le habíamos pedido que por favor pasara por el punto 28 ha llegado el momento de sustituir donde está la A pongo menos 3B 3 por menos 3B más B vale 8 es decir que menos 9B más B me queda menos 8B vale 8 por tanto la B vale menos 1 y si la B vale menos 1 resulta que la A vale 3 ya está única dificultad de este problema no meter la pata cuando deriva estar pendiente simplemente en no equivocarnos al derivar y al simplificar por tanto chicos soluciones para que se cumplan los requisitos de este problema la A tiene que ser 3 y la B tiene que ser menos 1 bien y este ejercicio de junio de 2017 opción B pues nos ofrece esta gráfica f de x x al cuadrado por elevado a x al cuadrado se pide determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y calcular los máximos y mínimos relativos en realidad esta función es bastante aburridilla no tiene ninguna ciencia el dominio es todo R la simetría es par y para estudiar el crecimiento y el decrecimiento pues simplemente chicos hacemos la derivada primera que sería la derivada de un producto bien derivada de un producto derivada del primero 2x por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo 2x por elevado a x al cuadrado fíjense que de aquí puedo sacar factor común 2x por elevado a x al cuadrado que multiplica a 1 más x al cuadrado ¿qué me interesa a mí de aquí? el signo de ese producto primer detalle importante 1 más x al cuadrado es siempre positivo no me afecta el resultado segundo detalle importante e elevado a x al cuadrado es siempre positivo no me afecta el resultado por tanto ¿de qué va a depender todo esto? todo esto va a depender del signo de la x fácil la x ¿dónde las x cambian de signo? en 0 lógicamente hacia arriba son positivas hacia abajo son negativas por tanto cuando te pidan intervalos de crecimiento y de crecimiento ¿qué tendrás que escribir? de menos infinito a 0 decrece de 0 a infinito crece por aquí baja y por aquí sube de tal manera que esta función en el punto 0 coma algo tiene un un mínimo ¿y cuánto vale la función para 0? pues se llama sustituir te vienes aquí donde está la x pones 0 te queda e elevado a 0 al cuadrado por 0 al cuadrado y te queda 0 por 0 en el punto 0 tenemos el mínimo bien esto ya no lo pide ya no lo pide el problema pero le he pedido a GeoGebra que nos lo dibuje para que vean que ciertamente coincide con lo que acabamos de obtener veanlo aquí chicos x al cuadrado por e elevado a x al cuadrado vean por aquí baja claramente toca el mínimo y se vuelve a ir hacia infinito una función aburridilla vale esta como es muy aburrida les voy a proponer lo siguiente hacer x cuadrado por e elevado a menos x al cuadrado que esa es muchísimo más bonita vamos chicos vamos a hacer esta vamos a ir aquí al exponente y donde está x cuadrado en vez de x cuadrado vamos a poner menos x al cuadrado para que vean que chula muy bien pues esta que es más divertida que la anterior la forma de proceder es exactamente igual sería hacer la derivada un producto y chicos repetimos igual que antes va a quedar muy parecida al caso anterior derivada primera 2x elevado a menos x al cuadrado sin derivar más x al cuadrado sin derivar por la derivada de elevado a menos x al cuadrado que sería lo mismo elevado a menos x al cuadrado por la derivada de menos x al cuadrado que es menos 2x siendo así que igual que antes puedo sacar 2x elevado a menos x al cuadrado factor común que multiplica a 1 menos x al cuadrado y ese menos de donde sale ese menos es este menos que está aquí que lo he multiplicado por este más y más por menos ese menos que aparece aquí por eso aparece un menos oye cuidadito porque antes era aburridilla porque me daba 1 más x al cuadrado pero es que ahora me está dando 1 menos x al cuadrado y 1 menos x al cuadrado sí que cambia de signo esto elevado a menos x al cuadrado no participa porque evidentemente es positivo tal y como comenté antes sin embargo ahora ¿dónde la x cambia de signo? la x cambia de signo en 0 y chicos ¿dónde 1 menos x al cuadrado cambia de signo? 1 menos x al cuadrado cambia de signo en 1 y en menos 1 por tanto me van a aparecer cuatro regiones ¿y cómo investigamos el signo? cogiendo un valor cualquiera por ejemplo si yo elijo el 2 que pertenece a esta zona y yo me vengo aquí y en la derivada primera pongo 2 me queda 2 por 2 elevado a menos 2 al cuadrado que sería 4 esto no haría falta ponerlo 1 menos 2 al cuadrado oye es que 1 menos 2 al cuadrado es 1 menos 4 y 1 menos 4 es menos 3 y menos 3 por un número positivo que tiene delante me queda negativo es decir chicos negativo positivo negativo positivo por tanto si te hubiese caído este en la pau que a mí me hubiera gustado más que te hubiese caído esto porque es más bonito te hubieses dicho de menos infinito a menos 1 crece de menos 1 a 0 decrece de 0 a 1 crece y de 1 a infinito decrece entonces ¿qué tenemos en menos 1? un máximo ¿qué tenemos en 1? un máximo como no podía ser de otra manera puesto que presenta simetría par ¿y qué tenemos en 0? un mínimo ¿vale? entonces chicos en el punto 0,0 igual que antes mínimo pero en el punto menos 1, algo y en el punto 1, algo tenemos máximos ¿y cuánto vale la función para 1? pues te vienes aquí muy contento y te queda que f para 1 sería 1 al cuadrado por elevado a menos 1 al cuadrado que es menos 1 y te queda 1 entre 0,37 sí 0,37 por ahí 1 entre y 1 entre fíjense que los máximos estén ahí significa que esta función va a estar muy muy pegadita al eje OX porque si el máximo me está dando 0,37 y es una función que va de 0 a 0,37 va a estar muy pegada por eso chicos mientras ustedes estaban haciendo ese ejercicio yo le pedí a GeoGebra que cambiase la escala que cambiase la escala y la escala la relación que tiene es 1,5 como están viendo aquí no es proporcional como están viendo pero se ve claramente miren que dibujo más bonito dos máximos y un mínimo y se ve que cuando me voy a infinito se va pegando esa asíntota horizontal que está en 0 porque como ya sabemos la función exponencial que está en el denominador no nos olvidemos que este signo menos significa que esto se puede escribir así X al cuadrado entre elevado a X al cuadrado y evidentemente la función exponencial crece muchísimo más rápido que la función esta X al cuadrado por eso se va rápidamente a 0 pues nada que espero que te lo hayas pasado muy bien con este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!